A ver, ¿me da permiso de pasar? Yo quiero una morada. ¿Me da permiso de pasar? ¿Me da permiso de pasar? Dile a tu mamá que te cuesta una. ¿Tú mamá? No, ella tiene la suya. Yo quiero una morada. ¿Verdad? ¿Usted va a tener un bebé y un papá de amorador? ¿Me da permiso de pasar? Ya no puedo ver. ¿No me da permiso de pasar? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso? ¿Me da permiso de pasar? Yo también tiene una de esas. ¿Me da permiso? No, mami. No, mi amor. No, mi amor. ¿Ebola? ¿Ebola qué? ¿Ebola? ¿Ebola qué? ¿Ebola? ¿Ebola? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, más voy a quitar los regalos de ahí. ¿Ebola con tus marcas? ¿Ves? Vamos para adentro. Esperen, esperen, esperen. Ah, ¿por qué no? Bueno, ustedes dos ya. A ver. Dame, ayúdanos a llevar a cada uno. Espérales que te duerme con mi vida. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, mamita! ¡No, no, nunca! ¡Llévenos por allá! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos Karen! ¡Llévenos por allá! ¡Sí, mi amor! ¡Muchas gracias! ¡No le pongas la mano! ¿Estás con tu manito sucia? ¡Sí, mamá! ¿Te la cambio? ¡Gracias! ¡De nada! ¡El que no se ve por atrás no le van a dar un paseo!